Muy buenos días, queridos participantes que están obviamente compartiendo este espacio con nosotros, este espacio de aprendizaje, participantes que se conectan desde las distintas regiones de nuestro país, que forman parte de este programa de formación para la gestión del aula virtual. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de especialistas de la DITE y estamos aquí reunidos para empezar nuestra sesión acerca del desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual. Les saluda Verónica Mantilla, hoy me acompaña Brisset Quiroz y antes de iniciar queremos pedirles que por favor registren su asistencia en el cajón de descripción, la van a poder encontrar. Así es que nos tomamos tres minutos para registrar nuestra asistencia, volvemos en un instante. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días nuevamente. Les saluda Verónica Mantilla. Sí. Les hemos leído en el chat. No se preocupen. Hemos visto sí que hay un tema de actualización respecto a la asistencia. Situación que ya hemos solucionado. Y quiero agradecer especialmente a la participante Roxana Rodríguez que se comunica de Trujillo Laredo. Gracias por la buena vibra. Gracias por Janet Corrales porque nos lanza un convocante, un caluroso. Yo estoy en Lima y hace frío. Janet Corrales nos lanza un lindo buenos días y a la vez nos recuerda el link está cerrado. Mantengamos siempre ante cualquier incidencia. Mantengamos siempre la buena energía. Mantengamos siempre una actitud positiva. Porque yo sé que ustedes, queridos Daib, CISG, alguna vez les ha pasado alguna situación en la conexión. Y la vamos afrontando siempre de la mejor manera. A mí me indican ya en este momento que la asistencia, el link de asistencia ya está habilitado. Y sí, gracias a cada una de las regiones que nos van saludando. Gracias. Gracias. Rocío Aramburú, por ejemplo, en este momento del formulario cuando teníamos el problema, hasta una carita triste nos comparte. Esa es una buena actitud que rescato. Porque sí, hay situaciones que a veces nos pueden incomodar. Pero mantengamos siempre una buena actitud, ¿sí? Les comento a los que se encuentran en Lima para tomar sus previsiones también. Enel ya ha compartido que esta semana en distintos distritos está cortando la energía. Así es que si usted está haciendo una transmisión o usted tiene alguna reunión ya pactada, consulte e ingrese a la página de Enel para que pueda saber si es que su distrito, su calle, porque están especificadas, va a tener algún corte de fluido. Así es que siempre estemos atentos a las noticias justamente para situaciones como esta que se nos puede presentar en el camino cuando estamos presentando alguna transmisión. Rocío Espinosa, gracias, gracias por agradecer la actualización. Nos correspondía a nosotros. Es nuestra responsabilidad, sí, pero qué excelente cuando mantenemos una buena actitud. Como nos dice Carolina Infantes, la idea es compartir experiencias. Excelente, no, es que hay un buen ambiente. Buenos días desde la ciudad de Huánuco. Nos están saludando y es interesante. Hoy estamos en un webinar. Ya sabemos que en el programa de formación para la gestión del aula virtual pues tenemos dentro de las estrategias, tenemos webinars, tenemos workshops. Y yo sé que ustedes se han dado cuenta que en el desarrollo del curso es lo que tiene más potencia, ¿cierto? Porque tenemos distintos cursos a los cuales nos accesamos a través de Perú Educa y son cursos auto instructivos, ¿cierto? Donde es usted y la plataforma. Pero aquí de pronto va teniendo realce este tipo de conexión. Que sabemos que guau, nos conectamos muchas personas como Carlos González que nos saluda desde Trujillo, por ejemplo. Nos dice saludos y agradecidos por su interés desde la ciudad portuaria de Chimbote. Podemos nosotros entonces dándole cierto protagonismo a los webinars que son una vez por semana, los martes, a los workshops que tenemos miércoles, jueves, viernes y sábados también. Y ahora también que tenemos los workshops de recuperación hoy martes en la tarde, por ejemplo, para los que se sumaron después a esta gran familia de participantes de este curso. Es interesante que, repito, cómo ha adquirido protagonismo este tipo de conexión sincrónica y aún distribuida en distintos horarios a través del workshop. Los workshops procurando de que sean un poco más cercanos, ¿verdad? Los workshops interactuando un poco más a través del chat inclusive. Así es que, como el tema de esta semana, y lo coloco ya aquí en pantalla, voy a colocar mi diapositiva y la pongo así en grande para poder todos observarla. Como el tema de esta semana para nuestros aprendizajes es desarrollo de una actividad, ojo, desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje. ¿En dónde? En el aula virtual Classroom. Como ese es el tema, y este tema es el que vamos a desarrollar en los workshops que tenemos desde las 8 de la mañana hasta terminando la jornada, hasta las 7 y 30. Entonces, si hoy, hoy, hoy martes, si hoy martes usted se queda con alguna duda respecto a este trabajo, entonces usted tiene el workshop para poder compartir su duda. Si es una duda muy, muy potente, no dude en compartirla con su especialista, ¿sí? Entonces, en este webinar de desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual Classroom, vamos a tener ese primer momento de conexión con los aprendizajes que esperamos alcanzar. Es un primer momento, es un momento en el cual usted quizás, si es primera vez que usted se acerca a esta herramienta de Google Workspace, al Classroom y también a las experiencias de aprendizaje, pues entonces usted va a empezar a activar quizás algunos saberes y quizás se va a quedar con muchas dudas, ¿sí? Entonces, anote esas inquietudes, por favor, anótelas, tenga su cuadernito, usted anote sus dudas para que en el desarrollo de los workshops usted pueda plantearla. Verónica, pero de pronto en el workshop tampoco obtuve una respuesta, consultalo con tu especialista, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos ya a iniciar nuestra transmisión. Gracias a cada uno de los que nos van saludando. Franklin Gutiérrez, por ahí nos manda un corazoncito, como una cruz, me hace recordar la cruz roja. Recordémonos que nos estamos cuidando por estos días. Bien, el tema que nos convoca, desarrollo de una actividad. Una actividad, ¿de dónde? De una experiencia de aprendizaje. ¿Dónde vamos a hacer esto? En el aula virtual Classroom, ¿ok? Y como siempre, vamos ya a iniciar, entonces, marcando cuál es el propósito de la sesión. ¿Qué es lo que queremos aprender? Y recuerden que hemos dicho, si alguna duda te queda, anótala, ¿sí? Porque quizás en el chat se me pasa y no puedo ver tu duda y en su momento no la puedo registrar. Anótala, compártela en el workshop, compártela en el grupo de Telegram que tienes con tu tutor, tu tutora, o en el grupo de WhatsApp, en el correo electrónico, no te quedes con la duda, ¿sí? Nuestro propósito de hoy, implementar una actividad de aprendizaje. Una actividad de aprendizaje, ¿en dónde? En el aula virtual. Significa que vamos a trabajar algunos aspectos de implementación. Me están hablando de actividad de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje forman parte de la experiencia de aprendizaje. Ya, vamos situándonos y lo vamos a hacer en el aula virtual. Entonces, vamos ya a iniciar, pero yo les dije que no estaba sola. Yo les dije que hoy mi partner es Brissette Quiroz. Entonces, vamos a saludar a Brissette. Hola, Brissette, ¿cómo estás? Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días con todas y todas. Es un gusto acompañarte el día de hoy, así que muchísimas gracias también por permitirme acompañarte en este webinar. Te comento que antes de comenzar tengo una consulta. No sé si te parece si podríamos revisar cuáles son las características de una EDA. Y así nos ayudes a comprender un poquito mejor cuál es su estructura. ¿Te parece? Excelente. Entonces, vamos a partir en la construcción de nuestros aprendizajes, en acercarnos a lo que hoy queremos aprender. Y yo no dudo que algunos compañeros ya conocen y dominan muy bien este tema y seguramente nos van a brindar apoyo a través del chat o van a registrar las consultas de algunos para que en los canales que tenemos a través de macro regiones podamos resolver. Pero hoy tenemos la pregunta de Brissette que nos dice, ¿cuáles son las características principales de una experiencia de aprendizaje? Es que, claro, Verónica, tú me mencionas que, perdón, tú me estás mencionando que el propósito es implementar una actividad de aprendizaje en el aula virtual. Pues necesitamos saber exactamente cuáles son las características principales de una experiencia de aprendizaje. Para situarnos respecto a la experiencia de aprendizaje, querida Brissette, mencionaremos que ya este término de las experiencias de aprendizaje está sustentado por una normativa que viene desde el 2020 en la 093, pero también esta se basa en documentos que sus maestros, los maestros de nuestros DAIPS y otros líderes tecnológicos conocen a nivel de secundaria y primaria también, acerca de la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. En estos dos documentos, que quizás no vamos a entrar a trabajarlos directamente, pero sí nos indican, nos marcan la ruta de cómo hoy los maestros organizan sus actividades. Sus actividades, las actividades que proponen para el aprendizaje, ese aprendizaje que esperamos que nuestros estudiantes puedan alcanzar con éxito, esas actividades están organizadas en experiencias de aprendizaje. Y esto es importante que conozcamos un poquito, pero así, como quien dice o como decía mi abuelita, abuelo de pájaro, pero hay que tenerlo en cuenta. Ojo, este material va a ser compartido también en la cajita de descripciones, tal cual para que usted lo pueda utilizar, tiene algunos vínculos. Les muestro aquí, por ejemplo, en la parte inferior, ya van a ver en un momento, a veces hay un decalaje de 10 segundos entre mi voz y la imagen, así es que con esa paciencia vamos a esperar cuando ustedes puedan ver la imagen. Bien, pero este material, repito, ustedes lo van a tener, van a tener acceso a él, si no es durante la transmisión, al cierre de la transmisión, en la misma cajita de descripción de este webinar, para quienes están accediendo desde el YouTube, y van a poder encontrar ustedes algunos enlaces, algunos enlaces, en los cuales ustedes pueden identificar, ya anexarse directamente al documento. Bri, lo que tenemos en pantalla es la estructura de una experiencia de aprendizaje. Esta estructura yo la he encontrado en pautas generales, consideraciones generales, que es un documento que está colgado en Aprende en Casa y sirve de orientación a los docentes y a todos. Bien, una experiencia de aprendizaje parte de una situación. Antes, cuando nosotros hemos aprendido, hagamos memoria, hagamos memoria cuando estábamos en el colegio. ¿Qué decía el profesor? ¿Qué decía la profesora? Hoy vamos a aprender las partes de la carta. Y nos llenaba toda la pizarra de las partes de la carta. Y luego decíamos, ok, ahora entonces nosotros, ustedes chicos, tienen que escribir una carta. Con esas partes que hemos aprendido. Ese era un aprendizaje tradicional. Hoy partimos de una situación. Esa situación implica que tengamos que enfrentar un reto, porque es una situación problemática. Entonces, al enfrentar ese reto, los estudiantes van a tener que poner en juego distintas competencias. Vamos a tener que desarrollar distintas habilidades para poder nosotros dar respuesta a ese reto que se nos ha planteado. Y cómo vamos a dar respuesta a través de alguna producción, a través de algún producto, a través de alguna evidencia. Ahora, pero como nosotros y nuestros estudiantes necesitan saber, ok, pero, ¿y cómo lo estoy haciendo? Pues, para ello tenemos criterios de evaluación que nos permiten ir implementando mejoras en el desarrollo de ese producto que va a responder a la problemática identificada, a la problemática planteada. Aquí como que nos ha cambiado, entonces, ya el esquema de cuál es esa ruta para poder aprender. Y es lo que llamamos experiencia de aprendizaje, ¿sí? Ahora, pero todo esto se organiza, se plasma a través de una secuencia de actividades sugeridas. Y es ahí donde vamos nosotros a empezar a trabajar. ¿Te quedó un poco más clara cuáles son algunas de las características, Bri? Claro que sí, Verónica. Ya entiendo que tenemos un reto y vamos a comenzar a hacer un análisis más profundo. ¿Te parece de cómo podremos estructurar o implementar esa experiencia de aprendizaje en nuestro quehacer, en nuestra aula virtual? Y así también pensar en las posibles herramientas a utilizar. Exacto, porque esa es la idea, gracias a Bri por mencionarlo. Porque de pronto podemos decir, ok, Verónica, pero nosotros somos da Ips. O, Verónica, mi formación es netamente tecnológica. Yo te agradezco que me permitas conocer la experiencia de aprendizaje. Pero, ¿cómo lo voy a utilizar yo? Porque yo no voy a ingresar a la aula. Pero necesitamos acercarnos y comprender un poquito la experiencia. Te comento, Bri, porque tus maestros sí la conocen. Los maestros a los cuales tú vas a hacer la réplica de este programa sí conocen. Y ellos, su mirada, la mirada de un docente es netamente pedagógica. Y cuando pida tu orientación sobre qué herramienta utilizar, tú vas a poder comprender la línea de pensamiento de tu docente. Entonces, esa es la intención de nosotros poder estar compartiendo en unos minutitos, en unos cortos minutos, estos aspectos de la experiencia de aprendizaje. Y, Bri, pensando en ti y en nuestros colegas, he planteado una ruta del análisis ya de la experiencia de aprendizaje. He planteado una ruta para que podamos comprender un poco aquella ruta que siguen nuestros docentes. Ellos, en primer lugar, con sus estudiantes, comprenden, tienen y abren espacio para comprender la situación, porque sabemos que la experiencia parte de una situación, de un reto. Entonces, ellos primero toman un tiempo para situarse y empezar a planificar en sus horarios cómo van a desarrollar todas las actividades. Ellos planifican, se sitúan y planifican sus acciones, estas que ya están sugeridas en las experiencias que nos brinda Aprendo en Casa, la plataforma Aprendo en Casa. Pero ya para el trabajo docente, en un segundo momento, los maestros, sus maestros, los que van a tener ustedes a cargo, ellos trabajan mucho con la guía de planificación docente. Esto nos va a permitir, te va a permitir, Brisset y a nuestros colegas, conocer, ok, ¿cuántas actividades tiene quizás una experiencia? ¿Será que tiene una? ¿Cómo se organiza el interior para yo poder ayudar a mis maestros? Y luego, las actividades. ¿Todas las actividades pertenecen a una experiencia? ¿Hay actividades que van libres, que no son experiencia? ¿Una actividad es una experiencia? Quizás surgen algunas preguntas, además, como esta, Brisset, y por eso hemos marcado esta ruta de trabajo. Entonces, vamos a ir un momento a Aprendo en Casa. Y les invito a ustedes, si es que están conectados en sus computadoras, también a dirigirse a Aprendo en Casa, www.aprendencasa.pe. En Aprendo en Casa yo les voy a marcar una ruta para que ustedes puedan encontrar la experiencia de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, y alguna que nos puede servir hoy para hacer una demostración. Listo, excelente. Ya yo estoy viendo aquí algunos comentarios. Por ejemplo, Francisco nos está comentando que la expectativa, lo que consideramos es que los de AIP tienen estudios pedagógicos y conocen las experiencias de aprendizaje. Sí, también los de AIP deben conocer, pero al ser una experiencia nueva, y sabemos que cuando hay cambios de paradigmas, como nos enseñaban a nosotros antes y como se enseña ahora, siempre es un proceso. Es un proceso que requiere acompañamiento. Bien, excelente. Uy, están muy participativos. Muy bien, gracias, gracias por trabajar con nosotros hoy. Entonces, Bri, me gustaría que tú, por favor, tengas ya abierta también la plataforma Aprendo en Casa, porque voy a proceder a marcarte la ruta que vamos a seguir. Cuando tú ingresas a Aprendo en Casa. ¿Qué día es Verónica? Excelente. ¿Te parece si es que me marcas tú primero la ruta y luego la revisamos para ver si la entendí bien? Excelente, sí. Pensando en ello y en nuestros colegas, y también porque yo misma me sirve una ruta, hay tantas opciones, tanto contenido en la plataforma Aprendo en Casa que a veces sí es preciso tener una ruta. Muy bien. Entonces, hemos ingresado a Aprendo en Casa, www.aprendencasa.pe. Cuando tú ingresas, y lo vas a validar en unos momentos, Brisset, cuando tú ingresas te piden la opción de ingresar como usuario, porque los docentes ya están registrados, o como visitante, ingresas como visitante. Por ahí te van a preguntar si eres robot, Brisset, te aviso, te van a preguntar si eres robot, pero es una forma de poder validar que eres un ser humano y no un robot de estos que encontramos nosotros ya en el internet, los bots. Bien. Una vez que ingresaste, esta es la pantalla a la que tú vas a acceder. Y yo te voy a pedir, Brisset, que vamos a empezar buscando, seleccionando el nivel, ¿sí? Y vamos a elegir, en este caso, el nivel secundaria. Vamos a escoger acá. Vamos a escoger la básica regular, porque vamos a trabajar hoy en básica regular. Tenemos distintas situaciones. Podemos trabajar desde la EVE, desde la alternativa, pero el webinar de hoy está dirigido a la básica regular, secundaria, y nos vamos a ir a la secundaria regular. Ingresamos, visitante, o si tienes ya tu cuenta registrada, visitante, validas que eres un ser humano con las opciones, marca el carro, marca el semáforo conforme salga la leyenda. Tienes tu pantalla de inicio. Escoges básica regular, ¿sí? Vamos a trabajar en secundaria. Y entre las opciones de secundaria, que tenemos varias, vamos a trabajar secundaria regular. Repito esto para efectos de la demostración. Bien. Ahora sigo avanzando. Y una vez que has hecho esto, una vez que cliqueaste en secundaria regular, se te abre una ventana como esta, ¿sí? Y una vez que tienes esta ventana, donde ya estás ubicado, mira, observa acá, ya estás ubicada en la secundaria regular. Valida. Me ha pasado que yo he querido hacer una demostración, mejor dicho, descargar material, y estaba descargando material inicial cuando mi expectativa era secundaria. Así es que es importante validar. Sí, aquí estoy en secundaria y justo está en celeste. Y ahora tengo grados, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, para efectos de esta demostración, vamos a trabajar, te pido, Brissette, en primer y segundo grado. Ahora, una vez que hemos trabajado esto, se nos va a abrir otra ventana. Y aquí voy a ir un poquito más lento porque de pronto ya hemos mencionado que hay un decalaje de 10 segundos aproximadamente. Son 10, a veces hasta 15 segundos, dependiendo de la conectividad. Y de pronto yo puedo estar mencionando algo y no es precisamente lo que se observa en la pantalla. Así es que tengamos estas consideraciones. Yo les quiero manifestar, mientras vamos ubicándonos en la pantalla, yo les quiero mencionar, queridos colegas, que esto es solamente un demo, una demostración. Lo importante es la ruta. No voy a entrar a aspectos pedagógicos, no es exactamente el matiz, porque queremos implementar una actividad de una experiencia en el aula virtual classroom. Queremos saber la ruta para implementarla. Nos estamos acercando a la experiencia de aprendizaje, nos estamos acercando a Aprende en Casa, que es desde donde obtenemos, desde donde podemos descargar las experiencias de aprendizaje. Ustedes como de ahí también saben, y les dejo por ahí, hay que les pique el bichito, sabemos que podemos nosotros descargar y tener el acceso directo desde nuestra computadora, ¿cierto? Ustedes lo saben. Y en eso también seguramente ya han ayudado a sus maestros. Entonces, no voy a entrar exactamente si es primaria, inicial o secundaria, es solamente una demostración para tener la ruta, para recordar la ruta con ustedes, que seguramente ya la manejan. Bien, dicho esto, seguimos avanzando. Hemos seleccionado el trabajo con primer y segundo grado, y ahora ya se nos da una bienvenida. Ya ahora sí estamos ubicados en secundaria regular, ya, si no pueden ver la pantalla, no hay problema, porque en unos segundos es el decalaje y la conectividad que ustedes tengan. Yo estoy conectada con un cable de red, lo jalo desde mi sala, lo paso por debajo de la puerta aquí al estudio y lo conecto, porque el Wi-Fi, ni con repetidor me siento tranquila, yo prefiero el cable, soy old school al cable. Bien, nos va a dar la bienvenida. No se preocupen si en ese momento ustedes me dicen, pero Verónica, no veo muy rápido, porque Brie en un momento, Brie C va a realizar el ejercicio en la misma plataforma. Solo les estoy mencionando la ruta, porque como ustedes van a tener este material, esto ustedes se lo quedan, ¿eh? Lo vamos a compartir durante la transmisión o al cierre de la misma, ustedes van a tener este material y les va a servir a ustedes. Ya estamos en secundaria, primer y segundo grado, y ahora tenemos algunas opciones, ¿ok? Tenemos la opción planificamos, fortalecimiento profesional, exploramos y aprendemos, seguimos aprendiendo. Vamos a trabajar nosotros en la opción planificamos. Vamos a pulsar en planificamos. Sí, porque queremos conocer esos documentos con los cuales el maestro planifica. Necesito, porque si quiero implementar una actividad de la experiencia, tengo que saber cómo se ha concebido, cuál es la mirada que le dan desde la planificación. Quiero acercarme, quiero tener un poco de conocimiento, ¿bien? Una vez que he hecho, que pulso en planificamos, que hacemos clic en planificamos, nos va a aparecer otra opción, otra ventana. Ahora ya va a ser una ventana blanca. Ya nos dieron la bienvenida y me ubico, por favor. Siempre revise su ubicación, porque a veces, no sé si les ha sucedido, hacen doble clic donde ustedes piensan que es lo correcto. Por ejemplo, secundaria, hablo doble clic, pero de pronto, no sé, mi doble clic fue tan fuerte que me lleva a la ventana anterior o me lleva a otra opción, a otro nivel. Me ha pasado. Quizás a ustedes no, quizás el clic que hice fue muy fuerte, pero voy validando. Estoy en secundaria y voy observando la línea superior. Estoy en primer y segundo grado. Estoy en la opción planificamos. Sí, estoy. Genial. Y ahora, en esta opción que he pulsado, se ha activado, ¿ven? Está en morado. Está en morado. Y en esta opción, luego, me han aparecido algunas opciones más. Algunas opciones más, ¿sí? Ya estamos aquí ubicados. Estoy en lo correcto. Planificamos. Secundaria, primero, segundo. Aquí siguen las cuatro opciones que yo tenía. Y ahora en planificamos me dicen que aquí voy a encontrar recursos para la planificación curricular, orientaciones generales, guías por experiencia de aprendizaje y un centro de recursos pedagógicos. Excelente. Justo lo que yo quería, la guía. Y quiero saber cómo van a trabajar los maestros para que yo dándole una leída, quizás yo diga, oye, acá puedes usar esta herramienta, aquí otra, y brindarle algunas sugerencias. Bien, entonces me voy a guías docentes porque es lo que necesitamos. Voy a la guía docente. Y Brie ya, seguro, ya está también conmigo. Ella ya está desde la misma plataforma y en unos segundos nos comparte su pantalla. Excelente. Ahora, que ya seleccioné guía docentes, que he pulsado sobre guía docentes, se despliega otra ventana. Verónica, parece que nos estamos paseando, vamos por aquí, por aquí. Sí, o sea, ustedes ya manejan plataformas y esto que yo lo hago lentamente, ustedes plin, 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 en un plis, plas, ustedes ya están donde necesitan estar. Pero no todos los docentes tienen este perfil, ¿sí? Recuerden que hay diferencias generacionales. Un profe de 40 no está tan familiarizado, es migrante, ¿no? Es migrante a todo este tema de las tecnologías y todos hemos aprendido en el camino. Así es que algunos de manera autodidacta, otros con ayuda de nuestros daips, líderes tecnológicos, los ATACs, con el apoyo, la ayuda que nos brindan, están desarrollando esas habilidades. Por eso, mi demostración es desde el respeto y hacia el respeto, porque yo sé que ustedes ya conocen, pero quizás pretendo modelar lo que ustedes van a hacer con sus docentes y la paciencia y el cariño que le tienen que tener a sus participantes. Por aquí nos dice John Christian, el internet móvil es más rápido desde el operador. Gracias. Y por ahí unas cabecitas de cabeza me manda Carlos González, no sé si lo estoy confundiendo, creo que no. Listo. Sí, es igual en primaria. La ruta es la misma, solo que en este caso no escogemos secundaria, sino que escogemos primaria. Si fuese una situación, alguna orientación en algún momento, que brindes a una profesora de inicial o un profesor de inicial, la ruta es la misma, solo que escogemos el nivel diferente. Muy bien. Y ahora para el trabajo que vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar con la primera experiencia. Aquí Aprende en Casa nos va compartiendo con los docentes las experiencias de aprendizaje. El año anterior aparecían y creo que les mandaba un mensajito en la noche, no, ya está colgada la experiencia, no, el domingo en la noche, los profes corriendo nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, el inicio de la educación a distancia. Y exacto, quiero resaltar algo que menciona José Luis García Ollague. Solo son modelos. Todo lo que tú tienes aquí en Aprende en Casa son sugerencias de trabajo. Incluso vamos a poder encontrar algunas adaptaciones curriculares que van a realizar los maestros, porque el aquí y el ahora de la institución educativa, del grupo humano con que trabaja el maestro, tiene sus propias particularidades. Entonces, esto que nosotros les mostramos, inclusive cómo vamos a implementar la actividad de la experiencia en el aula virtual Classroom, es una sugerencia. No, ya no existen las recetas. Así es que yo sé que ninguno de ustedes va a salir y va a decir, no, es que Verónica, la especialista, nos dijo que así tiene que ser y así se hace. Entonces, esas recetas ya no existen, porque hablamos que tenemos que respetar, tenemos que considerar partir de un diagnóstico. Entonces, ¿vamos a la experiencia? Vamos a ella, porque Bri, Bri ya me está esperando ya. Y ahora, cuando ya yo hago clic en la experiencia con la que quiera trabajar, para mí, para esta demostración en la experiencia 1, vamos a tener también opciones. Y cuando ustedes descarguen este material, les voy mencionando, en pantalla, en el momento que ya el decalaje nos permita la visualización, en la parte inferior derecha, ya les he colocado el link para que ustedes se dirijan directamente al documento. ¿Sí? Es decir, en este caso, a la guía docente de la primera experiencia. Porque habíamos leído, cada experiencia tiene su propia guía docente. Y esto es espectacular. Siempre a modo de sugerencia de aquello que los docentes pueden empezar a construir, pero siempre desde la mirada de experiencia de aprendizaje. Situación, contexto, una situación problemática, un reto que hay que resolver, competencias que se activan para dar respuesta a través de un producto específico, con criterios de evaluación claros que nos permiten acompañar esa respuesta que esperamos construir. Y esto a través de sesiones interdependientes que vendrían a ser las actividades de aprendizaje. Listo. Bri, yo creo que hasta aquí estamos conmigo, en mi pasito a pasito. Ok, no sé si lo hice muy lento, pero, o muy rápido, pero yo ahora me gustaría verte a ti ya compartiendo tu pantalla desde el Aprendo en Casa. Brissette, si nos compartes, por favor. Claro que sí, Verónica. Y así me das también la oportunidad de poder confirmar si la ruta que voy a seguir es la correcta. ¿Sí? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos observar todos y todas si es que estamos yendo por buen camino. Bueno, entonces, me ubico en mi navegador y coloco aquí aprendoencasa.pe. Me aparece esa ventana. Ahora voy a seleccionar, en mi caso, ingresar como visitante. Me pide que confirme si soy humano, como bien me indicabas. Me va a hacer una validación. Me dice que seleccione algunas imágenes para poder validar. Me dice que intente de nuevo. Haga clic en cada imagen que contengo un barco, barco, son unos botes. Los barquitos son los que van por el mar, Brissette, te comento. Sí, sí, acá tengo dos. Tengo dos, creo. A ver, vamos a ver. Listo. Ya soy humano. Me dice que seleccione mi perfil. Voy a ingresar como docente y ahora sí me va a permitir poder hacer toda la ruta que tú nos has indicado. Tenemos un momentito que cargue. ¿Te parece, Vero, si es que en esta opción voy describiendo el paso a paso que tú me has indicado? Y así podemos también nosotros seguir toda esa ruta que tú nos has pauteado anteriormente. Excelente, Brissette. Esa es la idea. Muy bien. Ok. Permíteme un momento que está demorando un poquito más. A veces sucede y te comento, Briss, que por estos días yo he tenido algunos problemas con la red. Ha bajado, ha bajado el nivel de conectividad. No sé si ha sido solo mi zona, pero me ha conseguido. Creo que era una opción para actualizar nada más. Ya estaba cargada. Muy bien. Genial. Ahora selecciono educación básica regular, selecciono el nivel de secundaria. Ya habíamos acordado de trabajar educación regular. En ese caso vamos a trabajar primero y segundo grado. Nos vamos a ir a la opción de planificamos. Aquí vemos la bienvenida que nos mencionaba Verónica. Y ahora voy a colocarme en guía docente. ¿Sí? Muy bien. En la guía docente tengo ya siete experiencias de aprendizaje, pero quiero trabajar la número uno. ¿Sí? ¿Te parece, Verónica, si ahora reviso aquí esta guía? ¿Voy a abrirla? Sí, claro que sí. Puedes abrirla. Puedes abrirla, haber indagado un poco en ella. Y mientras la estás abriendo, por ejemplo, Freddy nos comentaba, sigo la ruta y me manda inicial. Lo mencionaba hace unos minutos, Freddy. A mí también me sucedía eso porque hacía muy, no sé, en mi caso creo que hacía muy fuerte el doble clic. Pero por eso les recomiendo siempre estar validando. Algunas veces también es el tipo de navegador que utilizamos y justamente los compañeros por aquí en el chat nos lo estaban mencionando. Así es que siempre con toda paciencia, por favor. La red puede ser la red, el acceso sí es fácil, es sencillo, pero siempre con cuidado, ¿no? Siempre con cuidado en el sentido de que de pronto, como nos mencionaba Freddy, me lleva a iniciar. Yo cuando me pasó eso, cerré todo, incluso volví a reiniciar mi laptop. Pero se solucionó, o sea, mayormente son temas estos de red. Genial, sí, Freddy nos valida que ya, ya lo solucionó. Y ahora Bri nos está compartiendo el documento que ella encontró ya y descargó desde Aprende en Casa, la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. Verónica, ¿te parece si es que validamos los datos principales que nos habías mencionado? Excelente. En el título de la experiencia de aprendizaje, promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Nos proponen un periodo de fechas, un periodo de ejecución, el ciclo y el grado, primero y segundo grado de secundaria, y también las áreas curriculares. Verónica, eso quiere decir que en esta experiencia de aprendizaje van a trabajar más de un área curricular. Exacto, Bri, tú lo estás mencionando. Y si amplías, por favor, un poquito el documento, le das un poco de zoom, vamos a poder observar exactamente cuáles son las áreas. En este caso, para esta experiencia número uno, esta experiencia, las áreas que participan son desarrollo personal, ciudadanía y cívica, comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Significa que esta experiencia, querida Brisset, tiene una mirada integradora, interdisciplinaria. Y aquí te comento, ya estoy pensando en el Classroom y estoy pensando en la página de personas donde puedo añadir más de un profesor. ¿Recuerdas que aprendimos eso la semana pasada, Brisset? Claro que sí. Cuando trabajamos Classroom, teníamos la opción de añadir estudiantes y maestros. Habíamos añadido ahí a un docente más, pero en este caso podemos añadir muchos más docentes, ¿cierto? Exacto, dependiendo de las áreas que están involucradas. Esta es la forma que nos está sugiriendo el Ministerio de Educación, de acuerdo al enfoque que estamos trabajando de aprendizaje por competencias y evaluación formativa, es la forma en que nos está explicitando que tenemos y podemos trabajar las experiencias de aprendizaje. Pero también te comento que sabemos de experiencias y buenas experiencias de aprendizaje que también los maestros desarrollan al interior de su área. Es decir, que desarrollan experiencias, pero por disciplinas, por áreas. Pero la mirada, siempre la mejor mirada va a ser una mirada de trabajo interdisciplinario. Ya las escuelas se han organizado, hay bimestres que trabajan de manera interdisciplinaria, hay meses o bimestres o trimestres que trabajan por áreas. Esto siempre, la respuesta, la mejor respuesta de organización, de planificación, la van a tener las escuelas porque responde a su diagnóstico. ¿Te parece entonces, Verónica, si ahora nos ayudas a conocer también cuál es la estructura al interior de esta primera experiencia de aprendizaje? Claro que sí. Y para esto ya estoy compartiendo mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla donde te voy mostrando en algunas imágenes, algunas capturas que he realizado del documento, señalando pues justo lo que tú has mencionado. Entonces, quiero validar si se está compartiendo mi pantalla. Vaya, genial. Entonces, justamente aquí tenemos lo que tú has mencionado, ¿no? Tenemos el título, estos datos que son importantes. Porque cuando yo sugiera al docente el tipo de herramienta de Google Workspace que puede utilizar, tengo también que considerar cuánto tiempo abarca la experiencia. En este caso tenemos tres semanas, ¿sí? A veces queremos trabajar todo el momento y todo el tiempo de manera colaborativa, con el tiempo que esto nos lleva. Y estamos pensando, obvio, aquí en este modelado para un trabajo en zona urbana. Otras características veremos en otros espacios para trabajar también en otros ámbitos. Pero ya hemos visto, estamos identificando. Y este documento les decía que una vez compartido, ustedes tienen los enlaces para que puedan dirigirse directamente al documento. Hemos coincidido entonces que ya desde Classroom, mirando en esta experiencia de aprendizaje interdisciplinaria, integradora, hay posibilidad de ingresar diversos maestros al Classroom en página, en la página de personas. Y esto pues nosotros ya lo conocemos. Cuando me preguntas acerca de cómo, hacia el interior, qué es lo resaltante que nosotros podemos observar respecto a cómo está planificada la guía, puedo mencionarles y leo lo que tienen ustedes también ya seguramente en pantalla. Una EDA, Experiencia de Aprendizaje, vamos a poner estas siglas, EDA, está conformada por diferente cantidad de actividades. Porque a veces una experiencia puede tener solo 4 actividades o puede tener 10 o para el ejemplo que nosotros estamos brindando, la experiencia 1 de secundaria, urbana, regular, secundaria, regular, primer y segundo, estamos trabajando 14 actividades. Mira, 14 actividades. Entonces, tiene una cantidad diferente de actividades y subactividades. Y ya va ingresando este término subactividades que se va a quedar con nosotros por buen tiempo. Que los docentes de cada área van a desarrollar. En este caso, yo muestro en pantalla una competencia de DPSC. Los profes que conocen DPSC pues dirán, oye, sí, esta es mi competencia. Y cuando ven la guía que contiene todas las competencias de todas estas áreas, cada profesor va a tomar, va a desarrollar, va a pensar en sus procesos didácticos, en sus procesos pedagógicos, va a pensar en otros recursos quizás extra que puede manejar desde los entornos virtuales y ¿para qué las va a trabajar? Para trabajar la competencia, convive, participa democráticamente en busca del bien común. Y tenemos entonces también cuáles son las capacidades. Y aquí me centro en este cuadrito, en esta columna, donde el maestro, en este caso de DPSC, va a decir, ok, colegas, en una reunión colegiada, ¿verdad? Cuando se están planificando los docentes y revisando juntos la guía docente. Muy bien, mi competencia se trabaja en la actividad 1, 4 y 11. Significa que yo, profe de DPSC, profesora de DPSC, yo voy a estar a cargo del desarrollo. ¿De todas las actividades de las 14 de esta experiencia? No. Voy a estar a cargo de la 1, de la 4 y de la 11. Yo puedo identificar esto. Ah, Verónica, entonces es bien fácil. Cada quien descarga su guía docente, cada quien toma lo suyo y cada quien trabaja feliz y contento en un solo classroom, pero cada quien hace lo suyo. Sí y no. Porque acuérdate que todo esto parte de una misma situación. Todos, todos los docentes involucrados van a resolver un mismo reto. Cada docente desde su, aquí y ahora, desde el manejo, el enfoque de su área va a contribuir a la resolución del problema planteado. ¿Sí? Esa... Ah, genial, Vero. Entonces, voy entendiendo que... Sí, genial, Vero. Entonces, voy entendiendo que en esta experiencia de aprendizaje vamos a intervenir todos los maestros vinculados a las competencias que desarrolla esta EDA. Por lo tanto, si tengo 5 áreas curriculares donde se desarrollen las competencias vinculadas a estas áreas curriculares, participarán el número de docentes que sean responsables a través de estas competencias. Entonces, si en esta experiencia de aprendizaje tenía 5 áreas curriculares, van a participar los maestros docentes de esas áreas curriculares. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Y tan cierto como que cambié una C por una S. Te cuento. Porque en lugar de colocar un SC... Verónica, y aprovecho también comentarte... Ah, ok. Te comento también y aprovecho de comentarles a todos y todas los participantes que ya tenemos habilitado la descarga del material que nos estás presentando. Así que si alguno desea verlo un poquito más grande, trabajarlo mejor, lo puedes ya descargar de la descripción de este video. Aquí en la parte de abajo podrán revisarlo. ¿Sí? Excelente. ¿Ya lo tenemos entonces colgado, Brice? Sí, Verónica. Ya me confirmaron que está habilitado para la descarga de todos los docentes. Excelente noticia. Entonces, disculpando el caso. No, pero es que esto hay que hacerlo en vivo. Hay que hacerlo en vivo. A ver, yo sé que está con nosotros y no, yo no puedo dejar... Acá tiene que corregirse porque los profes se me ofenden. No, no. No. DPSC. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Ahora sí. Listo. Ya. Vamos. Entonces, después de lo que nos ha mencionado, Brice, ahora ya hemos entendido, ya comprendemos cuál es la experiencia y vamos a acercarnos ahora a las actividades que forman parte de esta experiencia. Entonces, recuerden que nosotros primero nos habíamos acercado a planificamos. ¿Sí? Brice también nos va a ayudar con el ejercicio. Luego nos va a ayudar con el ejercicio, Brice compartiendo su pantalla. Y aquí yo estoy en secundaria, he ingresado a educación básica regular, he ingresado a secundaria, secundaria regular y es donde me ubico. Aquí lo tenemos en la parte superior y me voy a primer y segundo grado. Pero esta vez yo ya no quiero buscar la guía. Ya la tengo, ya la descargué y seguramente ustedes también ya la descargaron. ¿Ok? Bien. No se preocupen. Ahora sí, ya está. Nos dicen, nos decían que solo se visualizaba el link de asistencia. No, gracias. Ah, tenemos que actualizar nuestros navegadores si es que alguno no lo observa. Ah, ok. Si no observo, entonces actualizo en la transmisión para poder observar ya que está el material y ustedes lo puedan descargar. Ya nos ha dado la recomendación. ¿Sí? Interesante. Bien. Ya estamos. Entonces, ya no quiero ir a planificamos porque ya descargué la guía docente. Ahora yo necesito tener acceso a las actividades que forman parte de esta guía docente. Entonces, ahora yo me dirijo a exploramos y aprendemos. ¿Sí? Una vez que ya estoy en exploramos y aprendemos. Ajá. Sí. Vamos nosotros entonces a acceder a las actividades. Mira qué interesante lo que nos dicen John Christian Sotelo Núñez que no, John. Ya lo tenemos pauteado porque John nos dice, ese material sería interesante que lo compartan en el workshop para realizarlo de manera práctica. Excelente. Y así es como también vamos a compartirlo nosotros, pero desde ya ustedes lo tienen aquí en la cajita. Actualicen y van a poder tener acceso a ella. Bien. Listo. Seguimos entonces. Ya quiero descargar las actividades porque nosotros queremos implementar una actividad de la experiencia, en este caso la una, secundaria, primero y segundo. Quiero implementarla en el classroom y todavía no hemos llegado al classroom. Entonces, una vez que hacemos clic ahora y retrocedo por si acaso, si es que no lo tenemos, en exploramos y aprendemos, ahora yo voy a trabajar. ¿En dónde? Aquí. Se me abrió esta ventana, miren. Aquí tengo todas las actividades, en este caso, de la experiencia que hemos seleccionado. Aquí. ¿Cuál es la primera? Hago clic en promovemos la participación porque ya tengo la guía. Ah, promovemos la participación democrática. Es la primera. Y cuando hacemos clic en promovemos la participación, miren todas las experiencias que se nos desplegan. Tenemos ya todas, perdón, todas las actividades que forman parte de esta experiencia, ¿sí? Aquí la tengo, promovemos la participación y ya tengo las 14 actividades. Es más, por ejemplo, en esta primera parte de la ruta donde les decía que los profes, los maestros con sus estudiantes empiezan a identificar la situación, conocer la experiencia, organizarse en el tiempo. También lo tenemos aquí. Presentación de mi experiencia de aprendizaje, orientaciones para mi planificación y lo tenemos incluso en video. Y luego tenemos los documentos. Tenemos desde la actividad 1 hasta la actividad 14. Significa que la experiencia 1, la experiencia 1 y estamos en secundaria regular para primer y segundo grado, tiene 14 actividades a desarrollar. Cuéntame, Bri, ¿puedes hacer la actividad rápidamente, por favor, para que podamos demostrar la ruta así, el pasito a paso a nuestros compañeros que están conectados? Claro que sí, Verónica. Empiezo a compartir mi pantalla para poder hacer la ruta que tú nos has explicado. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Entonces, hallamos a mi pantalla. Me había quedado aquí cuando había ingresado hasta la IKEA docente y había colocado experiencias. Lo que hice fue retroceder e irme a exploramos. Aquí, primero. Está cabrando un poquitito. Y aprendemos. Cuando sucede eso, lo que voy a hacer es actualizar. ¿Sí? A veces es un problema de red, a veces es un problema de la plataforma. Actualizo, exploramos y aprendemos y ahora sí me aparecen las experiencias de aprendizaje. Yo había seleccionado la primera. Promovemos la participación democrática. Y aquí tengo todas las actividades y tengo también las 14. Tengo aquí las 14 actividades, todas. Tengo un par de videos. Tengo aquí el ícono de video, que es la actividad número 1A y la actividad 2A. Estas dos aparecen como un video, ¿sí? Y luego tengo el resto de actividades. En esta ocasión, vamos a trabajar la actividad número 14. Y voy a seleccionar ya aquí mi documento. Aquí tengo todo el documento preparado. Pero Verónica, te cuento. Mientras tú nos sigas comentando, yo he ido ya aprovechando para descargar todo el material de la experiencia. Y he descargado aquí el material completo de la experiencia de aprendizaje número 1 de primero y segundo de secundaria regular. Entonces, te cuento. Aquí tengo ya todas las carpetas. Las he organizado tal y como está en nuestra guía docente, ¿sí? Tengo aquí el número 4 y aquí está mi actividad 14 que les acabo de mostrar. Y al interior ya he ido seleccionando cuáles son las partecitas que me interesarían trabajar, por ejemplo, en mi aula virtual de Classroom. ¿Qué te parece, Verónica? Excelente, Brissette. Me parece excelente. Gracias. Gracias. Y también quiero felicitar y me tomo unos segunditos mientras voy a ir compartiendo mi pantalla para saludar, por ejemplo, a Beta Kidu. Beta Kidu nos dice en el chat, colegas, podemos esperar. Estemos primero atentos a la explicación y después se hará la descarga. Paciencia, como se lo pedimos a nuestros estudiantes. Oye, a ver, te mando un abrazo, Beta, porque sí, de pronto, mientras, Brissette, ibas hablando, nuestros compañeros es que son tan pilas y dicen, no, es que yo ya no quiero tener el material. Sí, ¿dónde está? No está. PPT, PDF, no. Entonces, como que generamos inquietud, ¿verdad? Y todos quieren tener el material que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. Entonces, pero ya, algunos tienen que refrescar, otros tienen que, no sé, salir, volver a entrar a YouTube. Lo que tengamos que hacer. Pero estamos aquí, pero concentrémonos porque el material no se va a ir. Y tu tutor también te lo va a compartir. Esa es la diferencia de este programa de formación y por eso resaltaba lo rico que es respecto a los webinars y los workshops. Porque no es solamente una interacción entre el participante y un material que está alojado, en este caso, en el campus virtual. Sino que lo más rico, como ya nos estamos, nosotros hemos podido estar trabajando y ustedes nos lo han comentado, son estos espacios en los cuales podemos compartir. Y mencioné, si nos queda todavía una duda, tenemos los workshops. Si nos queda duda de este webinar, tenemos los workshops para compartir. Y si usted tiene una duda potente, que usted dice, bueno, esto todavía no lo conozco bien, anótela, por favor. Compártala en el workshop o directamente. Y quizás usted pueda representar a los que están teniendo la misma duda. Compártala en el canal de Telegram, que trabajan con su tutor, su tutora en el WhatsApp, por correo electrónico. Compártalo. Yo sé que un mensaje directo a su tutor en un tema así potente, pues va a ser, va a ser muy interesante poder plantearlo en un workshop. Decir, oigan, eso también podemos trabajarlo de esta manera. Y pueden enriquecerse en nuestra propia práctica desde el aporte de ustedes. No esas preguntas potentes. Las del link de asistencia, pues, es una pregunta importante, ¿no? Pero ya sabemos que están en el casillero y refrescamos para descargar el material. Pues, bien, hasta aquí hemos avanzado. Y te comparto algunas ideas, fuerza, que yo considero que son con las que tengamos que quedarnos. Y me vas validando si en verdad aclararon tu primera pregunta. Las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o problema complejo. Porque el actuar competente implica resolver un problema. Genial. Mi primera idea. La segunda idea, fuerza de esta primera parte. Se desarrollan las actividades, las experiencias de aprendizaje, se desarrollan en etapas sucesivas. Y, por lo tanto, se extienden a varias actividades. Que para la experiencia 1 que hemos seleccionado, ya vimos que tiene 14 actividades. Ahora, tercera idea, fuerza. Las experiencias pueden ser interdisciplinarias o por áreas. Lo habíamos mencionado. En ambos casos, sea que tu escuela trabaja de manera interdisciplinaria con estas reuniones de planificación colegiada, de reunión colegiada para trabajar la planificación, y el DAI ahí para poder dar las ideas de las herramientas a trabajar, quizás a utilizar en el producto final para la socialización del producto, sea interdisciplinaria, o sea que la trabajan por áreas, en ambos casos mantienen la estructura. La estructura de que responde a solucionar un problema complejo que los estudiantes han identificado con sus maestros. Ese es el corazón de la experiencia de aprendizaje. Y, bueno, y también hemos visto la ruta para poder descargarla desde Aprende en Casa. Bri, ¿respondí a tu pregunta? ¿Riseth? ¿Sí? Claro que sí, Verónica. Se ha presentado mucho mejor las características de una experiencia de aprendizaje y eso nos permite también a nosotros como DAI poder plantear y pensar mejor cuáles son las herramientas que podemos recomendar a nuestros docentes y así mantener esa experiencia de aprendizaje con sus puntos esenciales. Entonces, ahora me atrevería a hacerte una siguiente pregunta, Verónica. Quisiera preguntarte cómo organizar una experiencia de aprendizaje sin que esta pierda sus características esenciales. Gracias, gracias por la pregunta. Rosario, estoy tomando nota, Rosario Montesa, estoy tomando nota de lo que mencionas en el chat y no te preocupes que lo solucionamos. Rosario está preguntando por su tutor, su tutora, así es que la buscamos inmediatamente porque no, es que no solamente estamos Brisseth y yo, todos sus tutores están conectados viendo el desarrollo, atendiendo quizás alguna pregunta que ustedes pueden estar mandando en interno porque nosotros también hacemos trabajo colaborativo. A la pregunta de Brisseth, bien, ya tenemos la estructura, una experiencia de aprendizaje, ya sé dónde la voy a descargar, pero ahora nos pregunta Brisseth, ¿cómo podemos organizar la experiencia de aprendizaje en el aula virtual? Ojo, pero sin que esta, la experiencia, sin que esta pierda sus características esenciales. Mmm, interesante. Para ello vamos a realizar las siguientes acciones. Primero, vamos a crear una clase en Classroom. ¿Esto lo sabemos? Ya lo sabemos. Segundo, vamos a configurar y denominar la clase, es decir, la experiencia de aprendizaje. Brisseth, estás tomando nota, ¿verdad? Porque te quiero ver. Claro que sí, Verónica. Ahora, ahora lo hacemos juntos, ¿te parece? Genial. A ver, tú me vas a marcar la pauta, pero antes te menciono en esta primera parte de cómo podemos organizar la experiencia de aprendizaje, cómo organizamos, tenemos un punto más, crear los temas, es decir, las actividades de la experiencia de aprendizaje. Creo que en este momento empezamos a recordar todo lo aprendido, lo consolidado en la semana anterior de The Workshops, pero ya vamos a organizar la experiencia de aprendizaje en el mismo plano. Entonces, voy a hacer un pequeño modelado que nuestra compañera Brie va a cerrar. Para ello voy a dejar ya de compartir el PPT que me está sirviendo de base para esta transmisión y voy a entrar directamente a una clase. Voy a entrar, estoy en mi navegador, estoy en Google. En este momento yo estoy trabajando aquí desde mi cuenta Aprende en Casa. Recuerda que la semana pasada vimos que puedes trabajar también con algunas características, algunas diferencias que en el Meet puedes hacer también el ejercicio, trabajar, ir investigando desde tu cuenta personal hasta que te llegue tu cuenta Aprende en Casa. Y que no se me abren el chat, por favor, las preguntas. No me llega, ya me va a llegar. Solo lo estoy mencionando, esto con tu tutor, con tu tutora. Vamos trabajando, entonces seguimos enfocados. Bien, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me voy a la parrilla de aplicaciones, no tengo el ícono de Aprende en Casa, pero yo lo tengo aquí. Miren, aquí tengo ya mi ícono porque es un lugar frecuente al que voy. Observan aquí o aquí también en el buscador. Yo puedo escribir Classroom y me va a llevar también a esta, a mí, al Classroom, en este caso, para yo poder crear una clase, ¿sí? Entonces, voy a dar aquí, ya sabemos, me voy a unir a una clase en el más. No, ¿verdad? Voy a crear una clase. Ok, la creo. Esta primera ventana. Cuando trabajábamos la semana anterior decíamos que la información de los dos primeros casilleros es la que se observa, ¿sí? Y yo quiero trabajar en este caso la experiencia número uno, secundaria regular, primera y segunda secundaria. Y quiero trabajar esta primera experiencia. Quiero que al final, es lo que hemos acordado con el equipo directivo, el equipo de docentes, hemos acordado que cada estudiante va a tener en su Classroom, en su propio Classroom, va a tener todas las experiencias de aprendizaje. No vamos a trabajar por área, vamos a trabajar de forma interdisciplinaria. Quizás algunas áreas van en libre, ¿sí? Por ejemplo, aquí para esta experiencia en específico no está vinculado, digamos, EPT, por ejemplo, ¿no? No está vinculado directamente. Entonces, quizás vamos a levantar otro tipo de experiencia ya de área, pero vamos a trabajar en este caso con la experiencia uno, primero y segundo, la secundaria. Veamos. ¿Qué voy a colocar en el nombre? Bien, recuerden, solo los dos primeros, los dos primeros espacios son los que se visualizan en el banner. ¿Qué me sugieren ustedes? ¿Qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar, en este caso, el número de la experiencia. Experiencia, puedo colocarlo completo, esto ya siempre va a ser decisión del maestro. Voy a colocar EDA nada más. Ya mis estudiantes conocen EDA número uno. Muy bien. Esto es lo que va a aparecer. Pero también aparece este otro recuadro, el de sección. La sugerencia que yo les brindo, si van a trabajarlo de esta manera, ¿sí? La sugerencia que yo les brindo es colocar el título de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, Brie, la experiencia de aprendizaje, ¿qué título tenía? ¿O qué título tiene, perdón? La primera experiencia de aprendizaje de primero, de secundaria, según secundaria, de secundaria rural, se llama Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Genial. Y estamos en secundaria regular, ¿verdad? Sí. Primero y segundo grado de secundaria regular. Bien. Bien. Queridos colegas, cuando configuramos ya la experiencia, yo, como sé que estos dos espacios son los que se van a visualizar en el banner, yo quiero, para organizar el trabajo de mis estudiantes, cuando ellos visualicen el Classroom en su propia cuenta, quiero que aparezca el número de experiencia y el título de la experiencia. Y en sección se puede visualizar. Ya para una organización interna, para una organización interna, aquí yo puedo colocar ya primero de secundaria, por ejemplo, estoy trabajando con primero esta experiencia, voy a trabajarlo con primero, por ejemplo, primero A, ¿ok? Aquí quizás a la sala donde vamos a trabajar, en las conexiones, quizás le he puesto un nombre, pero el asunto y sala solo son visibles para los que administran la clase, ¿sí? Los que están administrando, los que tienen rol de profesores, ¿sí? No se observa, el estudiante no lo va a observar. Entonces, voy a crear la clase, voy a crear la clase y demora unos segundos porque sabemos que se están integrando todas las herramientas de Google y miren, así es como la tenemos ahora aquí. Ya tenemos aquí ahora y yo sé que puedo seleccionar el tema y quiero darle una configuración más. En este momento voy a desactivar los códigos de invitación. Voy a desactivarlos. Cuando tenga alumnos, en mi configuración, porque siempre que creamos una cuenta en algún tipo de plataforma, siempre la primera opción es de configurar, que solo puedan comentar, listo. No voy a generar el vínculo de mí, aprendí. Aprendí la semana pasada que cuando lo genero y está visible, puedo tener la dificultad de que los estudiantes puedan ingresar antes de que yo ingrese y yo soy el adulto responsable, sin calificación general y voy a guardar. Ahora, listo. Guardo y ya, aquí me aparece el código de clase desactivado. Si yo invito a Bricell a esta clase, ella solamente va a poder observar el número de la edad y el título de la edad. Y ya sabemos todo este procedimiento que podemos seguir nosotros para elegir un tema, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado, yo le doy vida, el maestro, han hecho lindos banners excelentes. Ahora, ya tengo el título de la edad, tengo el número de la edad, la clase es la edad, la clase es la experiencia de aprendizaje. Ahora, me sigo organizando. Ya creé entonces la clase, el primer punto que tenía que hacer. Ahora, la he denominado, perdón, ya está denominada el número de la edad, el nombre de la edad, ya está. Ahora, tercer paso. Voy a crear los temas. Y aquí vamos a tener algunas consideraciones para precisar. Nosotros, en trabajo en clase, en esta página, recuerda, tenemos distintas opciones de creación. Una experiencia de aprendizaje tiene, en este caso, para nosotros, 14 actividades. Pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser las características que tenga la experiencia que elijamos. Entonces, la recomendación que les damos cuando trabajan de manera integrada en un classroom es que los temas correspondan a cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar 14 actividades, yo tendría que colocar aquí, actividad 1, o puedo colocar 0, 1 también, actividad 1. Y el nombre de la actividad 1, ya no le voy a preguntar a Brin, porque yo también he descargado, ya las tengo aquí descargadas, y es más, las he organizado inclusive. Y esto se los dejo ahí de tareíta. A ver, investiguen. Miren, aquí ustedes están observando mi explorador de archivos. Miren, yo las 14 las he organizado en A, B, C, D. Porque las actividades también tienen, se agrupan por características. Hay actividades para esta experiencia de aprendizaje que permiten comprender la situación y organizarnos. Y yo, como soy una buena de ahí, ya estoy pensando, si la maestra va, las actividades que tiene aquí, abarca, tienen que ver con comprensión de la situación, ya se me ocurre qué herramientas le puedo sugerir. Pero luego, otras actividades, en este caso, miren, de la 3 a la 9, tienen que ver con recoger y analizar información. Ah, ya sé también qué herramientas le puedo sugerir. Genial. Entonces, yo, por ejemplo, ahora, quiero ir, ¿cuál es la actividad número 1? ¿Cómo se llama? Reflexionamos sobre democracia y opinamos sobre ciudadanía. Y para el ejemplo, voy a aquí, reflexionamos, era así, ya se me fue, no creo que la memoria inmediata me falle tanto. Reflexionamos sobre democracia. Y lo voy a colocar con mayúsculas, reflexionamos sobre democracia. Y esa es la actividad número 1. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a implementar la experiencia, ya está la, ya hemos creado la clase, está la denominación, el número de experiencia, el título de la experiencia, y ahora empiezo a crear los temas. Actividad 2, tema 2, tema, actividad 2. ¿Cuál era el nombre? Si me soplas la idea, Brice, ¿cuál es el título? Actividad 2. Oh, también lo veo acá. Opinamos sobre ciudadanía. Claro que sí, Verónica. Leemos y opinamos sobre la ciudadanía. Ciudadanía. Gracias. Uno más, uno más para el ejemplo. Otra actividad. En la siguiente, la número 3. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece si mientras? Recopilamos datos sobre la participación democrática. ¿Te parece si mientras tú también vas colocando los temas, me puedas ingresar como docente para ayudarte y trabajarlo colaborativamente? Perfecto. 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 Recopilamos datos sobre, ¿me dijiste? La participación democrática. Excelente. Democrática. Es que justamente es el trabajo colaborativo lo que nos permite desarrollar, afianzar, consolidar, clasgur. Entonces, miren, estoy trabajando las actividades. En este caso, para la experiencia 1, secundaria, regular, primero y segundo, 14 actividades. Y, pues, voy a invitar a abrir. Y la voy a invitar. Y yo tengo a Brice aquí para invitarla. Ahora, listo. Brice, hagamos trabajo colaborativo. Vamos a configurar, vamos a organizar la EDA en Classroom. Ya Brice está, en unos momentos me da, me admite y vuelvo. Tengo mi primera parte, que era crear la clase, ya está creada. El número, el título. Excelente. Empiezo, esta es una manera más, esta es algo parte técnica nada más, empiezo a crear los temas. Brice la ha invitado como maestra, ya se pintó de negrito, ya está acá. Genial. Vamos creando, vamos trabajando los temas, Brice los va a ir colocando, los 14, los 14. Pero ahora, recordemos que hay novedades. Nosotros, los docentes, van a presentar, ¿cierto? Yo les invito aquí a dos momentos. Dos anuncios que podían quedar en la parte superior. Siempre. El primer anuncio sería, la recomendación, porque todas estas son sugerencias, presentación de la experiencia. Presentación de la EDA. Aquí nosotros podríamos presentar la EDA, ¿ok? Los docentes se ponen de acuerdo para presentar la EDA. Y recuerden que en mi configuración, los estudiantes, en este caso, conforme mi propósito, mi intencionalidad, comentan, no publican, comentan. Entonces, hay que presentar toda la EDA. Es decir, la situación, cuál es el reto. Y eso, los maestros lo tienen ya, porque ellos lo descargan, conforme hemos visto, lo tienen ya descargado. Aquí. Tienen ellos, en cuanto a presentación de la EDA. Significa que yo podría aquí adjuntar, voy a colocar unas palabras lindas, de saludo, el maestro lo va a hacer. Y usted sugiérale a su maestro, sugiérale que puedan ahí agregar, primeramente, la presentación de la EDA. Y aquí estoy adjuntando, para que en novedades, en un primer momento, presentemos la EDA. Y acá está, y voy a saludar, y voy a quizás plantear cuál es la situación, cuál es el reto. Entonces, presentamos la EDA. Pero luego, en un segundo momento, y acá publico, en un segundo momento, ya conforme, conforme los maestros, aquí, conforme los maestros, ya están todos los temas, inclusive, aquí podemos colocarlos, nosotros podemos moverlo hacia abajo, moverlo hacia arriba, incluso podemos borrarnos, podemos crear el vínculo, para que, no, Verónica, es que no quiero en ese momento, ya estamos casi en la tercera semana de trabajo, y no quiero en ese momento, directamente, que ingresen al Classroom, les voy a compartir el vínculo de mi actividad. También es válido. Y estas son organizaciones internas. Pero, ahora, otra cosa que sugerimos que puedan consignar ustedes en novedades, esta presentación de la EDA que queda fija, y otra más que podemos trabajar es cuando ya los docentes presentan la actividad. Ok, entonces, aquí, podemos presentar, presentación, presentación de la actividad, de la actividad de aprendizaje. En este caso, nosotros, para hacer el modelado, vamos a trabajar la actividad número 14, la de cierre, la de cuando ya van a compartir, van a socializar sus producciones. En este caso, voy a compartir presentación de la actividad 14, pero la actividad 14 tiene un título. Entonces, me voy a la actividad, y acá yo ya las tenía descargadas también, y me voy a la actividad 14. Y la voy a dejar aquí a la mano. Y esta actividad se titula Difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y convivencia en diversidad. Entonces, aquí voy a colocarla, y voy a organizar bien el texto, y quizás aquí lo voy a colocar con negrita, y voy a presentar un texto corto basado en la actividad 14, que acá la tengo, ¿no? Por ejemplo, puedo editar, puedo parafrasear, para, quizás no quiero hacer un texto en ese momento, crear un texto, puedo parafrasear, puedo copiar unas, algunas frases que me parecen llamativas, y presento la actividad de aprendizaje. ¿Puedo anexarla? También el maestro la puede anexar. Voy a subir el archivo, en este caso lo voy a arrastrar, les comparto a los chicos la actividad 14. Ya está. Y miren, esto, ya sabemos que en novedades los maestros podemos programar. ¿Y qué tal un maestro activo que ustedes tienen? Dice, ok, mira, yo voy a de una vez presentar mis actividades, y ya las dejo programadas más o menos para la fecha en que creo yo que la voy a trabajar. Y genial, ya las tienen un maestro de esos maestros pro que solemos tener en las escuelas, y que van adelantando el trabajo. Entonces, ya aquí colocaríamos un texto amable, convocante, cuando ya voy a presentar mi actividad. ¿Sí? Entonces, algo que sugerimos que ustedes puedan, que los maestros puedan hacer, es, en principio, presentar la experiencia de aprendizaje. Sugerimos, en segundo lugar, que los docentes presenten la actividad, y que éstas, pues, sean publicadas según el orden que han elegido para poder trabajarlas. Aquí ya esto es un trabajo directamente con los docentes. Y gracias, gracias, Elmer R., porque nos está recordando que en algunas ocasiones, novedades, aparece con el nombre de tablón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que nosotros les compartimos es una sugerencia de organización. Nosotros queremos desplegar un abanico de posibilidades, pero cada escuela tiene su propio matiz, su propio carisma, su propio estilo de hacer las cosas. Lo importante hemos dicho, como sea el estilo de configuración, de implementación, de organización, ya sea que van a planificar las experiencias de aprendizaje, horarias o interdisciplinarias, como es la propuesta que nos llega desde Aprende en Casa, debemos mantener las características principales de la experiencia de aprendizaje. Que las actividades no es que una por aquí, otra por allá, yo hago lo mío, no sé lo que está haciendo el otro. Ya no existe ese divorcio entre años, porque estamos teniendo un problema en común y que queremos resolver juntos. Y yo desde matemática, yo desde comunicación, yo desde ciencias, voy a aportar para la construcción de esa solución. Y eso es lo que permite que el aprendizaje tenga sentido. Porque ustedes y yo, cuando estábamos en la escuela, nos preguntamos, ¿y esto para qué sirve? ¿Y para qué estudio esto? No me van a decir que no. Nuestros chicos no tienen por qué recibir entonces esa experiencia. Bien. Ah, no, acá también en el chat nos dan algunas sugerencias sobre cómo compartir. Lean el chat y esos comentarios que van sumando, anótenlos porque hay buenas cosas que nos están aportando. Bien. Entonces, le doy a publicar. Listo. Ya estoy. Entonces, me he organizado. Ya tengo lo que necesitaba. Tengo el título aquí de la EDA, de la experiencia de aprendizaje. Ya sé que es la número uno. Ya sé que aquí, por ejemplo, voy a colocarlo en la parte superior. Ya sé que en novedades o el tablón sería importante presentar la experiencia de aprendizaje. Sería importante también que conforme se van desarrollando los docentes que están involucrados, en este caso Bri está trabajando conmigo, Bri C, sería interesante también que presenten la experiencia de aprendizaje. Son recomendaciones, son sugerencias, no son recetas. Son sugerencias y esto lo valida cada maestro. Guau, aquí no, es que Bri, mi partner, miren, ya nos puso las 14 actividades. Ya están todas. Ya están todas. Significa que, y con esto voy a pasar, ya vamos a pasar en unos minutos a nuestra siguiente actividad. Significa que cada cosa que creemos sea una tarea, un cuestionario, una pregunta, un material, yo la voy a poder vincular a una actividad en específico. ¿Sí? Eso es lo interesante. Tengo entonces, repito, tengo ya configurado las denominaciones para la clase que he creado. Número de experiencia, el título de la experiencia, presentación de la edad, presentación de la actividad, cada profe presenta su actividad. He añadido a los profesores involucrados según las competencias que he identificado en la guía docente que van a participar en trabajo en clase, los temas y van a, vienen a ser, ¿qué? Vienen a ser las actividades. Para efectos de este ejemplo, de esta experiencia número 1, secundaria regular, primer y segundo grado, tenemos 14, 14 actividades. Genial, excelente. Entonces, me voy ya a mi PPT otra vez para cerrar con las ideas fuerzas de este momento, de este segundo apartado. Bien, ideas fuerzas, ¿cuáles serían? Los niveles de organización de la experiencia de aprendizaje en Classroom, ¿ok? Empezamos con 2, porque vamos a ver un tercero. Clase. Clase corresponde al primer nivel y la clase que tú creas viene a ser la experiencia de aprendizaje. Ese es tu primer nivel de organización. En el segundo nivel de organización tenemos los temas. Y los temas vienen a ser las actividades de aprendizaje. Y me dirán, Verónica, ¿pero por qué nos das esas matriuscas o matruzcas, también como las conocen, estas muñequitas rusas, ¿no? Porque una va dentro de la otra. No sé si las han visto, ¿sí? La clase, el tema, y luego, cuando trabajemos actividad, tarea, tarea con cuestionario, pregunta o material, vamos a llegar al tercer nivel que vienen a ser, para efectos de lo que realizan sus docentes, las subactividades de aprendizaje. Entonces, es ahí ahora a donde vamos a ir, porque cuando trabajamos la experiencia, ya lo hemos visto, coloca el número de la experiencia, el título de la experiencia, y acá, miren, igualmente, ya se los muestro en imágenes, tenemos que las actividades que forman parte de la experiencia de aprendizaje. Y lo que vamos a trabajar a continuación son las subactividades al interior de la actividad, que para efectos de Classroom son los temas. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Brice? No, Verónica, me queda muchísimo más claro lo que nos has indicado, pero quizás te digo un par de ideas que he rescatado, para que me puedas confirmar si he comprendido todo a la perfección. Te comento, entiendo que hay tres niveles de jerarquía. El gran nombre, que es la clase que he preparado, que es la experiencia de aprendizaje, ¿sí? He denominado mi experiencia de aprendizaje, mi edad número uno, y he colocado el nombre. Mi segunda idea es que tengo al interior un nivel de actividades. Actividades, como esta primera edad tenía 14 actividades, pues he trabajado 14 temas de Classroom con mis 14 actividades de mi edad. Y finalmente tengo un tercer nivel, la tercera muñequita que nos enseñabas, donde tengo un nivel de subactividades. Y entiendo que todo lo que nos has compartido es una propuesta muy interesante. Y comento que es una propuesta porque podremos yo llevar esta idea a mi institución educativa y reflexionarla con mis docentes para saber si es la opción que nosotros necesitamos, que es pertinente para nuestra institución educativa. Finalmente, me ha ayudado mucho a entender, Veránica, que todo esto va a permitir el trabajo colaborativo de los docentes. Eso me gusta mucho. El espacio de aula virtual en esta propuesta permite que varios docentes, de acuerdo a las competencias y a las áreas curriculares que intervienen en esta experiencia de aprendizaje puedan estar participando y trabajando de manera colaborativa en esta clase de Classroom. No sé si lo entendió correctamente, Berto, cuéntame. Sí, genial. Has compartido muy bien. Y, ¿sabes, rescato? Algo que menciona María. María, en este primer momento en que nosotros hemos ido configurando la experiencia, María Virgues Minaya nos dice, solo es una guía, nadie les está imponiendo nada. Sí, porque no hay recetas, queridos colegas, no hay recetas. Cada colegio, al contrario, tiene que darle vida, tiene que ver sus posibilidades, tiene que ver la mejor manera de poder organizarse. Esa es la intención. Lo que hacemos nosotros es desplegar un abanico de posibilidades. No puede quedar así. Algunos me dicen, no, novedades es donde están los temas. Lo importante, queridos colegas, es lo siguiente. Lo importante es que sea el formato que nosotros, o la forma en que queramos organizarnos, lo importante es que conforme ustedes lo organizen en el Classroom, sus maestros, sus estudiantes puedan visualizar de alguna manera la estructura, o sea, la característica principal de una experiencia de aprendizaje. Estoy haciendo todo esto, estoy trabajando en mate, en cómo, en sociales, en ciencias, en arte, educación física, estoy trabajando en MT. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tengo un reto que superar. Porque hay un problema al que juntos vamos a darle respuesta. Y eso es lo que activa, esa es la mirada del actuar competente. De la forma que tú estás organizando tu Classroom, te permite mantener estas características de la experiencia de aprendizaje que hemos tomado nosotros como, aquí, Ideas Fuerza. Si te lo permiten, genial, es bienvenido. Nosotros te desplegamos una posibilidad, una, a lo mejor, como una ruta sugerida, pero ustedes, queridos colegas, son los que al interior de la escuela van a darle vida a este trabajo. Y va a ser rico cuando ustedes compartan cómo lo han hecho, cómo ha sido su experiencia, cómo quizás implementaron alguna mejora, quizás pueden compartir experiencias de éxito, pero también lecciones aprendidas, porque todos aprendemos desde nuestros errores. El error dejó de ser algo negativo. El error ahora es una oportunidad de aprendizaje. Pues bien, vamos entonces ahora ya a compartir y me voy a ubicar en la diapositiva, que es la que quiero trabajar. Y, Bri. Verónica, mientras tú compartes tu diapositiva, te comento que finalmente tengo una última pregunta que has aclarado bastante y me gustaría consultarte ahora cómo implementar una actividad de aprendizaje. Ya sé que tengo 14 en mis primeras experiencias de aprendizaje, pero ¿cómo implemento una dentro de mi aula virtual de Classroom? ¿Me ayudas con eso, por favor? Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a esto. Tu pregunta, ¿cómo podríamos implementar una actividad de una EDA en el aula virtual? ¿Qué pasos vamos a seguir para esto? Vamos a ello. Primero, seleccionamos la actividad. Hemos mencionado, mencioné hace un momento la 14, ¿sí? Tenla a la mano porque aquí sí te voy a pedir que puedas compartirnos la pantalla para que podamos ya ver esta demostración de ya la actividad en sí. Ya organicé la clase, el número de experiencia, el título, ya tengo mis temas configurados, ¿no? Y ahora ya quiero entrar a la actividad misma. Así que ten a la mano la 14. Bri, sugiero que quizás puedas trabajar en algún momento a doble pantalla. Así es que, por favor, compañeros, les pido que pongan, amplíen la pantalla para que la vean en grande. Sí, ya si estamos en un dispositivo pequeño, pues, va a ser un poquito difícil, pero recuerden que esto queda grabado y lo pueden ver, visualizar luego. ¿OK, Bri? Porque me interesa que selecciones la actividad y ahora puedas crear tarea, tarea con cuestionario, formulario, material, pregunta, que puedan surgir desde esta actividad que vamos a desarrollar. ¿Te parece? Tenemos la actividad número 14. Entonces, difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y convivencia en diversidad. Entonces, vamos a ello, Bri. ¿Estás lista ya para compartir tu pantalla? Sí, listísima, Verónica. Muchísimas gracias. Súper lista. Entonces, voy a empezar a compartir ahora sí mi pantalla. Y lo primero que voy a hacer es compartirles esa experiencia de aprendizaje, número 1, y su actividad número 14. Aquí tengo ya mi guía descargada, la actividad número 14, que tiene el título que ya mencionó Verónica. Pero aquí tengo también en mi navegador mi aula virtual. Entonces, voy a colocar a un lado mi classroom y al otro lado mi guía. ¿Sí? Muy bien. Yo sé que estamos viendo era un poquito pequeñito, pero vamos a hacer el ejercicio. Y lo que he hecho es lo siguiente. Primero, he revisado mientras Verónica nos iba explicando cómo trabajar los temas. Lo primero que he hecho es, de mi guía docente, de esta guía, de la primera guía que nos presentó Verónica, construir mis 14 temas. Ya los había presentado Verónica. Y se construyen de manera que el primero va a colocarse en la parte inferior y los más actuales se van a colocar en la parte superior. Entonces, en esta ocasión voy a trabajar la última actividad, la que está más arriba, la actividad número 14. Esa actividad 14, ya la identifiqué, ya tengo aquí mi material. Y he empezado a analizarla, te cuento, Verónica, una a una, para saber cuáles son las pequeñitas actividades al interior. Y te cuento que mientras tú nos ibas comentando, yo estaba preparando, seleccionando de este material, aquellos pasitos, aquellas recomendaciones que nos iban dando, que me parecían las más importantes. Mira, entonces he ido resaltando algunas. Y te cuento que lo que he hecho para tener ya lista mi material, lo que voy a presentar en mi aula virtual, es seleccionado en este documentito. Me elaboré un documentito sencillo donde yo iba seleccionando de mi experiencia de aprendizaje, de mi guía a la actividad número 14. De esta actividad número 14 he ido seleccionando esto. ¿Sí? Y ya tengo algunas actividades propuestas, ¿sí? ¿Te parece, sí, las implemento de una vez en mi aula virtual? Claro que sí, Bri. Este es el momento. Muy bien. Hecho este pasito porque a mí me ayudo a organizar. Este ha sido mi análisis de esta actividad número 14, ¿sí? Entonces, lo primero que te voy a proponer, Verónica, es presentar una pregunta. Tú me decías que yo podía seleccionar lo que me parecía más pertinente en este momento. Entonces, voy a ir a crear. Ya nosotros lo aprendimos la semana pasada. Y voy a crear una pregunta, ¿sí? Mi pregunta va a ser la subactividad número 1. Y lo que voy a hacer es colocar como título de esta actividad, la subactividad número 1, para que todos mis estudiantes puedan identificarla. Y voy a replicar aquí mis indicaciones. Voy a colocar aquí las indicaciones que ya he seleccionado. Bueno, como les estoy preguntando, estoy colocando una pregunta abierta, ¿para qué hemos desarrollado todas las actividades anteriores? Es decir, en esta experiencia de aprendizaje, habían actividades desde la actividad número 1, o sea, la actividad número 13, que nos hablaban sobre la participación democrática y sobre presentar, hacer una exposición sobre esa presentación. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy preguntándoles aquí, quiero que reflexionemos, ¿para qué nos ha servido todo esto? Entonces, he colocado algunas indicaciones que ya he elaborado y he seleccionado de mi actividad. Y aquí tengo mi pregunta. Voy a configurarla. Voy a colocarla sin calificación, sin fecha límite. Y voy a seleccionar el tema. Y aquí es importante prestar atención porque yo ya tengo aquí mis 14 temas, porque son mis 14 actividades. Entonces, voy a seleccionar la actividad número 14, que es a la que corresponde esta pregunta. Recuerdo aquí que estoy trabajando solo la actividad número 14 para esta demostración. Y ya tengo aquí colocada la información, las indicaciones, la denominación que he decidido colocar es subactividad 1 y la pregunta. Y le doy preguntar. ¿Sí? Voy a esperar que cargue. Voy a emplear un ratito esto para que veamos todos juntos cómo aparece aquí. Entonces, tengo mi actividad número 14 y tengo mi primera subactividad, que se denomina por la que hemos desarrollado todas las actividades anteriores, ¿sí? Acá están las indicaciones y ya veo mi pregunta. Mi siguiente subactividad quería que sea algo que nosotros ya habíamos trabajado la semana pasada, ¿sí? Y lo que he decidido trabajar es un jambor. Entonces, mientras Verónica iba preparando e indicándonos cómo presentar nuestro classroom, yo me adelanté un poquitito, Verónica. Y ya elaboré mi classroom. Y ya elaboré mi jambor, perdóname. Entonces, voy a colocar aquí crear. Recuerdo que tarea es la opción que voy a seleccionar si quiero compartir un jambor. Y me voy aquí. Voy a colocar otra vez mis indicaciones, que ya las tenía preparadas. Recuerdo que como esta es una demostración, he tenido ya tiempo para poder prepararme. Yo sé que estas actividades previas las van a poder hacer los maestros con más tiempo y van a poder también hacer ese análisis que yo he elaborado. Muy bien. Ya tengo aquí mis indicaciones. Aquí lo que voy a presentar es un intercambio de ideas sobre la exposición. Entonces, ese es el título que le voy a dar aquí. Voy a colocar aquí en el título de mi subactividad, que es un intercambio de ideas sobre la exposición que tenemos que preparar. Y aquí le voy a dar compartir desde mi Google Drive. Y como yo he creado recientemente ese jambor, mientras tú ibas preparando, me va a aparecer aquí en recientes. Está cargando un poquito, está demorando un poquito la carga, pero ya va a aparecer aquí. Muy bien. ¿Sí? Voy a buscarlos. Aquí aparece. Muy bien. Aquí aparece mi subactividad número 2. Y le doy insertar. Entonces, estoy creando una tarea con un jambor. Y voy a darle la opción para que todos mis estudiantes puedan editar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero en esta actividad es que ellos intercambien ideas. Que se puedan comentar unos a otros sobre la actividad que están desarrollando. En este caso, esta experiencia de aprendizaje nos pedía preparar una exposición. ¿Sí? Entonces, he colocado mis indicaciones. Voy a colocar aquí un formato. Recordemos que aquí podemos hacer lo más amigable posible para nuestros estudiantes. Y ahora sí voy a darle la configuración aquí en la parte sub, en la parte derecha. Le voy a colocar sin calificar esas actividades. Y voy a ubicarla otra vez en el tema. Mi tema es actividad número 14. Y voy a darle asignar. Estas indicaciones te cuento, Verónica, que ya las hemos revisado en el webinar anterior y en los workshops de la semana pasada. Entonces, tengo una subactividad y tengo 2 subactividades. La primera es una pregunta y la segunda es una tarea. Y si me permite, voy a crear una última subactividad que he preparado, que es, voy a darle a crear, subir un material. ¿Sí? Entonces, voy a darles aquí la posibilidad de tener un material extra sobre los recursos que pueden utilizar, que era uno de los temas que hemos trabajado con mis estudiantes. Le voy a dar aquí formato. Estoy colocando aquí el título, que es subactividad número 3. Y le voy a colocar como título que es un material. Una presentación. Presentación. Sobre los tipos de recursos que podemos utilizar en una exposición. Sobre los tipos de recursos. Muy bien. Yo te cuento que ya tengo mi presentación en, es una presentación de Google. Ya la tengo subida en mi drive. Entonces, también la voy a buscar. Voy a buscar aquí en mis archivos recientes. Y yo ya la había guardado aquí. Sí, recursos para una exposición. Esta actividad, como es un material, ya no me da la opción de calificación ni de fecha límite. Entonces, yo aquí solamente le voy a asignar el tema al que corresponde. Me voy aquí a la opción de tema número 14 porque estoy trabajando en la actividad número 14. Y le voy a dar publicar. Ya sí he construido, te cuento, ya mi tema, que es la actividad número 14 y mis 3 subactividades. Una pregunta. Voy a agrandar un poquito para que lo veamos todos. Tengo aquí una pregunta, tengo aquí una tarea y aquí tengo un material. Esas 3 subactividades las he construido gracias al análisis que he hecho de este documento. Por eso es importante que estas 5 paginitas que tiene esta actividad las pueda leer muy, 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 muy al detalle. Porque así yo voy a poder identificar cuáles son las actividades que son pertinentes trabajar con los estudiantes. Y luego definir qué herramientas digitales podré proponerles a mis estudiantes y, en este caso, como Daid, a mis docentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece esta primera implementación que he hecho? ¿Crees que demuestro lo que te he comprendido correctamente? Sí, querida Bri. Me parece, estoy observando que sí, específicamente hemos podido observar entonces cómo, y estoy compartiendo ahora mi pantalla, cómo Bricep puede al interior, al interior de una actividad, puede ella empezar a crear las subactividades basándose, obviamente, en el documento. Esto es algo que los profesores van a sugerir. No es una actividad de los Daib, los profesores son los que van a sugerir, y nuestra labor como Daib, como acompañantes tecnológicos, podríamos decirlo, es sugerirle, de acuerdo al momento, cuál es la mejor manera o cuál es la mejor herramienta que podría utilizar, ¿no? Quizás el diálogo es, maestra, ¿qué es lo que usted desea promover en este momento? ¿El trabajo individual, el trabajo colaborativo? ¿Quiere que se construya el documento? ¿Quiere que todos tengan acceso al mismo documento? Sí, este diálogo va a ser importante cuando brindamos alguna sugerencia. Yo, por ejemplo, ya compartiendo las ideas fuerza de esta sección, yo, por ejemplo, ustedes ven en pantalla una organización que no está consignando, por ejemplo, los títulos de las actividades, sino está consignando las áreas, ¿sí? Entonces, aquí también es válido. Es válido porque lo que sí se observa es que están las actividades integradas, están en un solo Classroom. Pero hay, por ejemplo, escuelas que tienen otra propuesta de organización. Y como lo he mencionado y lo repito, ya sea que estemos en el primer nivel de la clase, en el segundo nivel del tema o en el tercer nivel de las actividades propias del Classroom, es decir, la experiencia de aprendizaje, la actividad o la subactividad, es importante que nosotros y los estudiantes puedan percibirse, puedan observar las características básicas, esenciales que nosotros hemos considerado que tiene, pues, toda experiencia de aprendizaje. Entonces, toda propuesta es bienvenida. Podemos, estaba leyendo un poco en el chat y por ahí nos comentan, pero, Verónica, eso puede ser un poco gorroso o el de ahí tiene que abrir todas las actividades. Esto es organización. Porque cada docente, si forma parte del equipo de docentes de una clase determinada, de una experiencia determinada, son los que pueden ir creando las propias actividades. Entonces, volvemos al punto que esto es una propuesta. Es una propuesta. Y los que están en el norte, antes de seguir avanzando, yo tengo descargado el sismo detector y hace un momento me sonó la alarma, así es que me parece que ha habido un temblorcito allá por el norte, así es que mandamos saluditos. Yo apagué la alarma porque si no iba a interrumpir a abrir, pero me sonó la alarma de que había, que estaba, que iba, se estaba dando un sismo allá por el norte. Así es que mucho ánimo, mucha fuerza, la llamadita, el mensajito a la familia siempre va a ser importante. Ahora, ya tenemos claro entonces que la subactividad que corresponde al tercer nivel de navegación, y lo visualizan en mi pantalla, ya implica las tareas del Classroom, ¿cierto? La tarea, tarea con cuestionario, pregunta o material. Entonces, ahora, me gustaría mostrarles una propuesta que ya nos compartía una docente y estábamos trabajándole, ya cómo queda el producto terminado. Bueno, entonces creo que voy a aumentar un poquito la resolución para que se vea, entonces voy a ir bajando despacito, ¿sí? Bien, veamos. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, y lo han colocado, yo coloqué EDA número 1, aquí lo configuraron experiencia de aprendizaje número 1, total, y tenemos el título, códigos desactivados porque no, ya sabemos, queremos compartir en el momento que queremos compartir. Yo les había hablado de la presentación de la experiencia, ¿sí? Y aquí, o sea, de la experiencia en su conjunto global, la situación, el reto. Aquí incluso nos están planteando cuál es el propósito de la experiencia, ¿sí? Y conforme también hicimos en el ejemplo, yo le, aquí se les está compartiendo, la maestra está compartiendo la experiencia en sí. Y luego, les mencionaba yo que podíamos nosotros presentar la actividad. En este caso, la actividad 14, difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y convivencia en la diversidad. Está, hay un saludo. Esto es algo que ustedes manejan y que también pueden potenciar en sus docentes. Siempre debe ser un lenguaje convocante, animoso, de acuerdo al nivel al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, como esta es la actividad de cierre, también la maestra a cargo de esta actividad consideró no solamente compartir, miren, aquí comparte ella y se está cargando, no solamente comparte la misma experiencia, sino que también aquí sí se dio un trabajito para poder orientar y colocó cuáles eran las subactividades que iba a desarrollar. Hizo, seguramente acá lo ha trabajado en Word, copió la figura, porque esto a ustedes le dan vida. Y para que tengan una ruta también de cuáles iban a ser las subactividades. Vamos a leer, vamos a planificar nuestra exposición, vamos a organizar nuestras ideas, revisamos, presentamos. Pero, Verónica, entonces los profesores, wow, tienen que hacer más cosas. No, porque esto salió de la propia actividad 14. No sé, incluso los textos copiados y pegados y que son los subtítulos conforme nos lo demostró Brissette. Pero esto es lo que tenemos que hacer, Verónica. Esta es una, me lo ponen en el chat, por favor. Esto es una sugerencia de trabajo, ¿sí? Ojo, recuerden que estamos en webinar, esto no es un workshop. Usted va a acceder a esto durante todo el día, cada uno aprendiendo a su propio ritmo. Porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo de aprendizaje diferente y por eso dejamos este material audiovisual respetando también los estilos de aprendizaje para que puedan acceder a él y refrescar, consolidar lo que estamos aprendiendo aquí. En trabajo en clase, miren, aquí diferente a la imagen que ustedes, que mostré en el PPT, aquí sí han consignado, aquí se han consignado los títulos, es viable también, pero yo veo la integración de las actividades que forman parte de la experiencia. Y aquí vamos a ver las subactividades, que son las mismas que la maestra anunció ya desde el tablón de novedades, ¿se acuerdan? Aquí anunció cuáles son las subactividades, aquí, y ya van a ir apareciendo. Las maestras ya lo tienen claro y las va guardando, las va editando. Y miren, la primera subactividad planteó una pregunta. Sudaib le sugirió, oye, una pregunta, plantea una pregunta. Nos preparamos la para la exposición. ¿Para qué hemos desarrollado todas las actividades? Todo lo que hemos hecho desde la actividad 1 hasta la 13, con el profe de mate, de ciencia, de PCC. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Y miren, vamos recogiendo si es que estamos alineados y enfocados. Esto, esta parte de intencionalidad pedagógica, esta la pones el profe de a cargo, la maestra a cargo. Ellos son los que están, los que ven este tema. Usted le provee, ah, ¿quiere saber? Planteales una pregunta en el Classroom. Usted es el que le da los tips, los hacks, ¿OK? Segunda subactividad. Aquí la maestra, por ejemplo, dijo, en nuestra próxima sesión utilizaremos el Jamboard para intercambiar ideas sobre la exposición de nuestras propuestas. En la subactividad 3, leemos las siguientes, dice, leemos las siguientes. Es el momento de revisar, la siguiente información. Es el momento de revisar información importante respecto a distintos tipos de recursos. Y una lectura que estaba así totalmente plana en la experiencia, en la actividad, perdón, miren, la profesora copió, pegó, le puso una imagen y la profesora trabajó una presentación. Entonces, vamos dándole vida, los profes van dándole vida a cada una de las subactividades que forman parte de la actividad. ¿Se la inventa? No. Aquí, para este modelado, estamos recogiendo lo que ya contiene la propia actividad. Pero habrá un profe que diga, pues, tengo que hacer todo lo que hice la actividad, le puede preguntar. El profesor sabe que la planificación es una sugerencia que ustedes, que los docentes, van a adaptar de acuerdo a la propia realidad que tienen en la escuela. Y tienen una tarea, por ejemplo, otra vez con diapositivas, pero cuando quieren ir revisando y corrigiendo su producción, la maestra les propone como herramienta una hoja de cálculo, porque aquí hay una actividad que realizar, recoger los aportes, papá, mamá, el abuelo, el tío, va a dar una opinión sobre el avance del trabajo, ¿no? De acuerdo a ciertos criterios que se les ha compartido. Y ya para la actividad 6 y 7, la maestra está convocando a un MIT. Está convocando a un MIT para, eso le dice la maestra, para que puedan trabajar la presentación e incluso les comparte ya desde una hoja de cálculo, les está compartiendo, pues, la lista de cotejo con la cual van a evaluar, autoevaluarse, con la cual van a evaluar el trabajo de sus compañeros. Entonces, tiene ya, adquiere una significancia diferente la forma en que podemos nosotros implementar el classroom, ¿sí? Podemos implementar el classroom con la experiencia de aprendizaje, con la, con las actividades al interior y también con las subactividades. Bien, dicho esto, llegamos entonces ya al cierre y teniendo como idea fuerza que cuando implementamos, pues, la actividad de aprendizaje y, en este caso, para el modelado, una actividad, la que tiene a cargo un docente en específico, ya hemos pasado desde el primer nivel de clase, hemos pasado por que la clase vendría a ser la experiencia, hemos pasado por el segundo nivel de tema que vendrían a ser las actividades, para la sugerencia que les mostramos, y las subactividades vendrían a ser al interior los trabajos que nosotros realizamos con nuestros estudiantes ya desde la propuesta de classroom mismo, de pregunta material, tarea, tarea con cuestionario, y podemos de esa manera nosotros implementar nuestro, nuestro, nuestro classroom. Pero siempre recordando que tenemos distintos, distintos matices, distintos matices, pero va a ser esto siempre de acuerdo a la propuesta del centro educativo. Bien, voy a dejar ya de compartir pantalla y no sé si podemos, podemos estar así juntas dos en pantalla para poder despedirnos de nuestros participantes, recordándoles que este es el tema que vamos a estar trabajando, desarrollando a nivel de los workshops de esta semana. Hoy tenemos por la tarde un workshop de recuperación, es el workshop número 2. Y mañana, miércoles, desde las 8 hasta las 7 y 30, que es cuando cierra la última sesión, tenemos los workshops acerca de cómo desarrollar una actividad de la experiencia de aprendizaje en el aula virtual classroom. Con nuestro también workshop sabatino. Bri, ¿están por ahí? Claro que sí, Verónica. Muchísimas gracias por toda la explicación. Me has dado muchas luces para poder implementar y para poder acompañar, sobre todo, de mejor manera, a mis docentes en la institución educativa donde estoy trabajando. Te comento una cosita final. Quizás vamos a reiterar la invitación que haces para el día de mañana, pasado y el viernes. Tenemos workshop, recordemos, miércoles, jueves y viernes también, en 4 horarios diariamente. Y, sobre todo, recuerden que la dinámica del workshop es un poquito diferente. Vamos a poder profundizar un poco más al detalle. Así que los invitamos a todos y especialmente a aquellos docentes que se les ha quedado ese gustito, ese saborcito en la boca para que podamos disfrutar más en estos workshops. Así que nada, Verónica, muchísimas gracias. Ya son las 11, así que tenemos ahí el tiempo también para los colegas para que puedan seguir con sus actividades. Y nada, compartir el saludo y el agradecimiento por ese tiempo de todos los especialistas. Así que muchísimas gracias. Y hasta una nueva ocasión, Verónica. Gracias. Nos estamos encontrando en los workshops. Muchas gracias por su participación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Le quedó algo en duda? Vuelva a ver el video. Comparta con otros y comparte también sus inquietudes con su tutor y con sus otros compañeros para juntos buscar las respuestas. Muchas gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Saludos, saludos, cuídense. Gracias.